¿Qué le dirías al Junior que empezó este viaje en las calles de YouTube al Junior de hoy? Pero un día no me importaría, de hecho ya lo he hecho varias veces la última vez que lo hice porque si tengo que decir una cosa, es lo que más me está motivando al día de hoy Y luego, ¿de dónde soy? Pues mirad, soy de Guinea Ecuatorial ¡Muy buenas a todos familia! ¿Qué tal estáis? Fijaos en qué terraza os he traído Cada día estoy metiendo lo que son los sets Y nada, yo te he ido de la terraza de la casa de mi madre, me gustan muchas casas como estáis apreciando Y nada, hoy me voy a hacer el video de preguntas y respuestas que anuncié en mi cuenta de Instagram Que de hecho te recomiendo que me sigas por ahí porque ahí sube un montón de contenido Dejo a la gente saber qué tipo de videos quieren, también dejo saber qué video estoy grabando Y estarías más conectado conmigo si me sigues en mi cuenta de Instagram Así que nada, en esta ocasión el preguntas y respuestas lo hemos hecho un poquito más a dedo Porque yo lo que quiero es que mi comunidad me conozca Y yo quería que se me hicieran preguntas ya sean personales, ya sean preguntas de interés Ya sean preguntas con alguna curiosidad del canal Y es lo que he hecho, he seleccionado más o menos unas 15-20 preguntas Que en esta ocasión han sido preguntas bastante interesantes, me han sorprendido muchas de ellas Y nada, tengo a mi caramógrafo, a mi camarógrafo detrás de cámaras Que es el que nos vaya haciendo las preguntas y yo simplemente voy a ir respondiendo Así que familia, sin más dilación, suscríbete al canal, activa la campanita Y sobre todo disfruta de este Preguntas y Respuestas Ya lo explico Uff, aunque puede ser cómodo para esta primera pregunta Hemos empezado fuerte, eh Mira familia, esta pregunta me la habéis realizado varias personas en mi cuenta de Instagram Y la verdad es que me llama bastante la atención Porque tanto en mi cuenta de Instagram y como en el canal de YouTube No enseño nada ostentoso No considero que muestre una vida de millonetti O una vida rica o una vida fuera de lo normal, la verdad Básicamente porque no me sentiría cómodo haciéndolo Y a la pregunta de si soy rico La verdad es que familia, desgraciadamente no Creo que para eso todavía quedan muchos años de trabajo Muchos años de sacrificio Pero también he de añadir a esta pregunta Que con el paso del tiempo, con el paso de los años He aprendido y he entendido Que lo material es lo material Evidentemente tengo mis ambiciones Pero en los últimos cuatro años, cinco años Podemos decir que he aprendido a desapegarme de lo material De lo superficial Darle menos importancia al dinero Y darle la importancia que merece Pero os aseguro que lo que realmente disfruto Y lo que realmente me siento orgulloso Es las habilidades que consigo con el paso del tiempo Y sobre todo el proceso Para conseguir esos bienes Tanto materiales, tanto económicos O como lo queréis llamar ¿El gimnasio en el que trabajas ¿Es tuyo personalmente o solo eres el entrenador? Muy buena pregunta Bueno, lo primero para los que no lo sepan Seguramente los que me seguís en mi cuenta de Instagram Lo sabéis Pero los que me seguís solo en mi canal de YouTube Yo soy entrenador personal Es a lo que principalmente me dedico Y llevo ejercicio de ahí ya unos siete o ocho años Si no me equivoco Pero aquí en Guinea Ecuatorial Cinco años Aquí en Marabo Y en el gimnasio en el que trabajo Que se encuentra Bueno, que podría decir perfectamente Que es uno de los mejores gimnasios De toda la línea Ecuatorial No solo por los entrenadores Sino también por las instalaciones No es mío Pero tengo Puede decir de alguna manera Un socio Que es el dueño Y tenemos algunos Tratos Puede decir de alguna manera Pero en lo que es el espacio Lo que es el gimnasio No es mío ¿Qué le dirías al Junio que empezó este viaje En las calles de YouTube Al Junio de hoy? Wow Esta pregunta la verdad Cuando la leí La decidí seleccionar Porque me parece Una pregunta en la que Realmente voy a decir ¿Cómo me siento A día de hoy? Mirad Cuando yo empecé En este viaje de YouTube Que ya son Tres años Pero tomándomelo en serio Podríamos decir Este último año y medio Desde que modernicé el canal Podríamos decir Que era un cambio radical En el sentido de Empecé Tomándolo como un hobby Y a día de hoy Se ha unido A que quiero dedicarme a ello Entonces ¿Qué le diría? Pues Chico Continúa Porque Estás haciendo bien Tienes las habilidades Tienes la actitud Y sobre todo Lo más importante para mí Es la disciplina Porque talento lo hay En todas partes del mundo En todas las calles En todos los rincones Pero la disciplina Es lo que realmente Te va a hacer crecer Y es lo que realmente Vas a conseguir Que la gente se fidelice contigo Porque no vas a fallar Es lo que intentamos Aquí en el canal No fallar Subir contenido variado Y sobre todo Subir un contenido Que después de ver el video Digas Wow Hoy he aprendido algo diferente Así que a poner este momento Para recordarte Que tendrías que suscribir Al canal ¿Qué haces cuando comienzas a ver tu realidad muy distinta? Cuando ves que no hay mucho tiempo Guau Esta es una pregunta La verdad bastante interesante Y me llamó la atención Porque cuando leí la pregunta Me metió el perfil de la persona Y era una persona bastante joven Muchísimo más joven que yo Tendría unos 20 años Y me pareció Que la pregunta Veía de una persona Bastante madura Mira Lo primero que tenemos que entender Es que el tiempo No se puede comprar El tiempo No se puede ahorrar Lo único que se puede hacer con el tiempo Desde mi punto de vista Es invertirlo Tienes que invertirlo Para cosas que te van a rentabilizar Y sobre todo Para cosas productivas Por eso siempre digo a la gente Que el tiempo Es el oro más preciado Que tenemos Es lo único Que por igualdad Tenemos Todos por igual en el mundo Todos tenemos 24 horas en el día Para poder aprovecharlo Y por eso siempre digo Que cuando tú sientas Que no estás haciendo las cosas Significa que no estás Aprovechando el tiempo Así que Espero que este consejo Le haya servido Y nada Aprovechar el tiempo A partir de ahora Me gusta mucho Tu contenido Bueno Muchísimas gracias Siempre es de agradecer Que haya gente Que valore mi contenido Hay gente que Lo apoye Y sobre todo Que haya gente Que lo comparta Al final Lo que yo busco Aquí en este canal Es daros El contenido Más variado Daros un contenido De calidad Y sobre todo Un contenido Que después de ver El video Te puedas decir Wow He aprendido algo diferente Y tengo ganas de más Que eso es lo que busco En todos los videos ¿A qué realmente Te dedicas A más de ser Entrenador? Esta pregunta Me suena como a Te estás escondiendo Salgo Pues mira familia Mi principal vía De ingresos Si tenemos que ir A ingresos Es ser entrenador Personal Ya sea Entrenamientos Uno a uno Ya sea Entrenamientos En grupo Ya sea Ciencias colectivas Todo lo que tenga que ver Con el ámbito deportivo También hago dietas O sea Todo lo que tenga que ver Con salud Ahí Junior está Pero también tengo Otras días De ingresos Muchas veces hago gestiones Por ejemplo De videos Hay veces que me llaman Para grabar un video Para hacerles un anuncio Todo lo que tenga que ver También con lo digital Ahí estoy metido Así que si tenemos que decir Qué fuentes de ingresos Tengo Respondiendo a la pregunta Que se está realizando Sería Todo lo que tenga que ver Con el entrenamiento personal Y todo lo que tenga que ver Con lo digital Aquí en Guinea Ecuatorial ¿Por qué no tienes Una página de Facebook? Creo que llegarías A más personas En el mundo Wow Esta pregunta Cuando la leí La verdad es que Me hizo un clic Como una bombilla Como luz verde De hecho En la edición Vamos a poner otra bombilla Para que veáis Mirad Lo de Facebook He de decir Que lo intenté Una vez Pero me fue muy difícil Porque Aparte Ya sabéis Aquí lo he dicho Muchas veces La comisión Aquí en Guinea Es muy mala Sobre todo Si eres ganador de contenido Pero me daba muchas pegas Me daba muchas trabas Para poder quedarme La página Me era muy complicado He de decir Que el consejo Que me están transmitiendo En esta pregunta Es un consejo Muy bueno Lo he intentado Lo he intentado Llevar a cabo Pero me ha sido muy complicado Lo voy a volver a intentar Después de hacer este video Pero también he de decir Que muchísima gente En Latinoamérica La verdad Usa Facebook Si lo comparamos Con otros continentes O otros países Y creo que También podría llegar Como está diciendo El compañero A muchísima Más gente Así que Voy a intentarlo Y nada Gracias por el tip Y gracias por el consejo ¿Cómo han influido Las diferentes colonizaciones En la cultura Y la sociedad Actual? Bueno Si nos referimos A Guinea Ecuatorial Ya sabéis Que fuimos colonizados Por los españoles Y si tuviera que decir Otra cosa Otra cosa que Que nos hemos quedado Con la colonización Considero que también Tenemos Aparte de idiomas Muchísimas costumbres Los españoles Tanto costumbres malas Como costumbres buenas Y muchas maneras Y muchas maneras también De hacer las cosas A nivel laboral A nivel de gestión Creo que Somos muy muy parejos A los españoles Por eso Nos dicen Que somos los españoles De África ¿Puedes contarnos Una festividad Tradicional Curiosa Y cómo se celebra? Guau Tenemos un montón Tenemos un montón Pero Si tuviera que elegir Una De entre todas Las que tenemos aquí En Guinea Ecuatorial Me quedaría Con La de Boncó Que era sergarita En navidades Y sergaritas Diferentes Comunidades Especialmente Aquí en Bioco Que La verdad Ya lo he llegado a grabar En el canal Lo grabé Cuando estuvimos En Anobot Que básicamente Lo que se hace Es Se disfraza Un grupo de personas Y durante El mediodía La noche Incluso también La tarde Pues Van asustando Realizan rituales Realizan bailes Y la verdad Que está muy muy bonito Y es algo único No le he llegado a ver Este tipo de festividad En ningún otro país Mucho menos Tampoco países de África La verdad Que es bastante único De hecho Os voy a poner unos clips Añadidos Para que más o menos Veáis a lo que me estoy refiriendo ¿Algún día nos enseñarás Corisco? Por supuesto Que sí Familia Si tengo que responder A esa pregunta De hecho Varias personas En el Preguntas y respuestas Que hemos hecho En Instagram Me han hablado De Corisco Y la verdad Es que Este verano 2024 A fecha que estoy grabando Este video Cuando llegue verano No sé qué fechas No sé si va a ser julio Si va a ser agosto Si va a ser finales de verano Pero 100% Voy a ir a Corisco Tengo que enseñaros Otra maravilla De nuestro país Guinea Ecuatorial Una isla increíble Porque ya enseñamos A Nobón Así que le toca El segundo volumen Corisco ¿Está permitida La pesca En ese lado? Bien Esta pregunta La voy a añadir La foto adjunta Para que podáis ver Seguramente A lo que estaba Preguntando La persona Pues realmente Aquí la pesca En Guinea Ecuatorial Está permitida En muchos sitios Pero ahí son Las muy específicas Como por ejemplo El paseo marítimo Que hay un montón De carteres Que pone que no se puede pescar Y luego Específicamente En la foto Que yo subí No está prohibido La pesca Que esa foto Si no me equivoco Si no lo veo mal Creo que es En A Nobón Así que está permitido Fijaos Encima A Nobón Que es uno de los sitios De Guinea Ecuatorial Donde más se pesca Donde el pescado Es fresco O sea Todo lo que tenga que ver Con el mar A Nobón Es el sitio ideal Precio de la habitación Matrimonial Por noche Precio de la habitación Vale Os voy a poner la foto De la pregunta Que me estaba haciendo Es del hotel Panáfrica Al que se refiere Que se encuentra En Bata Se encuentra Justo al lado Del paseo marítimo Es un hotel Espectacular Ya he podido ir En tres ocasiones Es increíble Las instalaciones El servicio El trato Los detalles Están súper bien El precio Va variando mucho Con la habitación Que me está pidiendo Es de 90.000 francos Que eso son aproximadamente Unos 150 dólares Más o menos Al cambio No es nada barato Si lo miramos A nivel De precio Pero la verdad Que la experiencia Es increíble De hecho El nombre del hotel Cumple los honores Que es Panáfrica Que es como El reino de África Y está súper orientado Tanto al nivel De los decorados Al nivel De las figuras Que hay por el hotel La verdad Es que está Súper increíble ¿Cuándo un vídeo Para Corisco? ¿Cuándo un vídeo Para Corisco? Pues a mí Ya habéis visto Me lo habéis preguntado Un montón de veces Por mí me iría Hoy mismo Tal y como estoy vestido Me iría Hasta allá Perfecto Pero Ya os he dicho Seguramente vaya A finales Mediados Del verano Tengo muchísimas ganas De confesarlo De por lo menos Hacer una saga De 5 capítulos Como hicimos en Anugón Me parece un sitio Espectacular Un sitio Una vez más Misterioso En el que Si buscas información Solo tendrás Fotos Y algún vídeo De 15-20 segundos No tienes Un blog completo Que es lo que Me acompañaréis A hacer Y nada Espero que Lo podamos hacer Igual como en Anugón Y nada Con muchísimas ganas De conocer Corisco ¿Nos puedes hacer Un de las Capeseras Provinciales De IG? Por supuesto Que sí Familia Es un vídeo Que tengo pensado Pero todos Estos vídeos En los que Tendrán que moverme Y estar mucho tiempo Fuera de Malabo O fuera de Te vio con Y de Abad A la parte continental Esto va a ser En verano Porque es donde Más tiempo Es la época En la que Más tiempo tendré Y me parece Un vídeo Muy interesante Que se va a poder Enlazar Incluso con El viaje Corisco Familia Hacemos una Pequena pausa Para recordaros Que os tenéis Que suscribir Al canal Que con eso Me harinais Muchísimo Y es totalmente Gratis Es Apareces en el vídeo Familia Hacemos una Pequena pausa Porque mi Camelógrafo Salió al baño Simplemente Para agradeceros El apoyo Que estáis dando Al canal Que os debéis Suscribir al canal Que con eso Me harinais Muchísimo Y lo más importante Es que Totalmente Gratis Y lo puedes hacer Ahora mismo En la pestañita De color rojo Suscríbete al canal Y nada Continuamos Con las preguntas Y respuestas Seguimos Con las preguntas Quiero más preguntas Por favor Mike Lánzame ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué te inspiró Hacer vídeos En Youtube? ¿Qué me inspiró? Mirad familia Estas preguntas Me encantan ¿Por qué? Porque realmente Es donde más Os vais a conocer Cuando yo empecé Con el canal Lo que me inspiró Fue un amigo Que desde aquí Le mando un saludo Que se llama Fuerza Explosivas Para los amigos Y es el que me inspiraba Desde siempre Porque yo veía Que tenía su canal Iba creciendo Podía viajar A través de los ingresos Que tenía con su canal Pero con el paso En tiempo En el momento En el que yo Me hice el canal Lo que me inspiraba Era transmitir Era enseñar a la gente Mi país La ilusión De que la gente Venía a conocer Mi país Y a día de hoy Si me preguntas ¿Qué es lo que Me sigue inspirando? Pues la verdad Es la motivación De poder Llevar a cabo Toda la creatividad Que tengo Para materializar Un video Poder llevar a cabo En un video De 30 25 minutos Y que a la gente Le guste Es lo que realmente A día de hoy Me motiva Para seguir Haciendo los videos Me he dado cuenta Que no tenía las gafas Y el camarógrafo Que había venido después Del baño Ha dicho No tiene las gafas puestas No ves nada Así que Estamos de nuevo ya Ready Siguiente pregunta ¿Dónde sacas tanta inspiración Para hacer videos tan buenos? Pues mira familia Principalmente la inspiración La saco Aunque no lo queráis De vuestros comentarios Porque a raíz de eso Traigo un contenido Que estáis esperando Porque al final Lo que estáis detrás De todo esto Soy vosotros Mis seguidores Y por otro lado La inspiración La saco muchísimas veces De otros compañeros youtubers Los saco también Muchas veces De películas De series Prácticamente Todo lo que tengo En mi entorno Lo intento materializar Y así poder Llevaros a cabo Un buen video O un buen reportaje Seguimos Con la siguiente pregunta ¿Más te llevamos ya? 12, 13 Da igual las que sean Vamos a por esas preguntas Y respuestas ¿Piensas volver a España Para vivir? Si pienso volver A Europa Más que España Europa Podríamos decir Mira familia España es un país Maravilloso Es el país Donde más tiempo he estado Donde me ha dado Por decir de alguna manera La educación Académica que tengo La educación Financiera que tengo Unos grandes amigos Unos grandes compañeros Que para mí Ya son familia Pero A día de hoy Después de 5 años Que llevo ya viviendo Y residiendo aquí En mi país Quintana Cuartuidad Capital Malabo No tengo planes A corto plazo Por lo menos De aquí a 5 años No tengo planes De volver A España A vivir Si quede ir De vacaciones Aunque También llevo Un año Y un par de meses Sin salir de Guinea Concentrado aquí En la isla Para poder 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 Y llevar a cabo Ciertos proyectos Ya sea Youtube Ya sea Mi trabajo De trabajo Personal Pero Tal vez en un futuro Muy lejano 10 años 12 años Si que me gustaría Tener una casita En un país En un país de Europa No necesariamente Tiene que ser España Me gustaría que fuera A otro país Como por ejemplo Portugal Que no he estado Y tiene la suerte De haber ido a Puerto Que me encantó Los puentes Era una ciudad increíble Pero Respondiendo a la pregunta A corto plazo Y a un largo plazo No tengo planes De volver a España Para ir Let's go Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Estas gafas Son de los chinos? Bueno No necesito Se refiere A estas gafas Aparentemente Se ve que Ha hecho Una pregunta Online Directamente Como online Bueno Estas gafas No son de los chinos No tengo Ni un problema Con comprar Ropa O cualquier artículo De los chinos Porque considero Que Prácticamente Todo lo que tenemos O todo lo que nos rodea Es Made in China Entiendo la pregunta No se me acuerda La misma tigrafa Se refería Pero justamente Estas No son de los chinos Y como digo Tengo sí Tengo cosas de los chinos Tengo casitas de los chinos Tengo Estapatillas de los chinos No tengo ni un problema No se me caen los anillos Incluso En China Si tenés Y tenés Tener la suerte De viajar Que yo no he tenido La suerte todavía Pero me he informado Ahí vas a encontrar Todas las calidades Y en China Hay calidades Increíbles De productos Así que bueno Estas gafas No son de los chinos Pero sí Tengo productos De los chinos En respuesta A la pregunta anterior Adjuntando un poquito Lo de creación de contenido Desde aquí Animo a todo el mundo A que pueda Crear contenido Sé que No es una labor fácil No es una labor fácil Te lo digo yo Por experiencia El temor a las cámaras El sentir que nadie Te va a hacer caso El sentir que no puedes Aportar nada Te estás equivocando Creo que esta es una vía Del futuro Es una vía increíble Donde puedes Desde crear contenido De tu vida personal Hasta crear contenido Para poder ayudar A miles de personas Así que si me estás viendo Desde aquí Te animo A que empieces A crear contenido Oye ¿Y a cuánto te corta? ¿Cómo pasa? He de decir que Hace un calor aquí En Malabo Y eso que estamos entrando En la época Lluviosa Pero Esos últimos rayos de sol Que están pegando Son muy fuertes ¡Continuamos! Estado civil Estado civil Ah, vale Me imagino que se refiere A estado civil Si estoy en pareja Sí, familia Tengo pareja De hecho ya lo sabéis La he sacado Muchísimas veces Linda Ha salido un montón de veces En el canal No tantas como a mí me gustaría De hecho Si estás viendo este vídeo Que lo va a ver Tienes que crear contenido Linda Te lo han dicho ya Un montón de veces Tienes que empezar A crear contenido Considio que tienes Un potencial Y las habilidades Que hay que tener Para creación de contenido Así que Familia Si tengo pareja Seguimos con las preguntas Let's go Oye ¿Y a cuánto está el kilo De carne A comida de primera? Y el pollo Saludos desde Venezuela Saludos desde Venezuela A todos mis hermanos De Valencia De Caracas Que es la capital Esta pregunta Es bastante random No sé No sé familia Os confieso que no sé Realmente Cuánto está El kilo De carne Porque realmente Malvo mi parte No hago la compra De la carne Yo Intento que me ayude Intento que me ayude En ese aspecto Una persona Pero la carne Pero la carne aquí Es bastante cara Porque ya lo he comentado En bastantes ocasiones Que hemos podido hacer Videos De supermercados Y también En mi cuenta de Instagram Cuando voy a la compra Muchísimas veces Lo comento Que es carísimo Que la instalación Está por las nubes Pero en respuesta A la pregunta Sé que está caro Pero no sé ahora mismo El precio De la carne Que justamente Me está preguntando ¿Te planteas Hacer un día turístico Por un día? Lo primero de todo La labor de los guías turísticos Me parece espectacular El dar a conocer Ya sea tu país O un país En el que estás viviendo En ese momento Y lo puedas De alguna manera Enseñar A un grupo de personas O a una persona En específico Me parece algo increíble Pero por un día No me importaría De eso ya lo he hecho Varias veces La última vez que lo hice Fue cuando vinieron Dramilla De Aventura y José Aquí a Guinea Me encanta Me encanta hacerlo Por un día Porque me lo disfruto muchísimo Ya que Ya mi país Tanto en persona Y a través de YouTube Me parece Fascinante Familia Tengo que levantarme Para ir al servicio De poder ser una persona Al igual que ustedes Tengo mis leyes Pero me estoy informando Que quedan simplemente Dos preguntas Serán buenas Serán malas Serán preguntas largas Serán preguntas cortas Serán preguntas interesantes Como todas las anteriores Nos abrimos con unos minutos No te quedes Sigue quedándote disfrutando Este blog Bueno, esta pregunta sigue respuestas Más que blog Me estoy achicharando Ya os lo digo Let's go ¿Por qué no quieres entrenarme Si soy constante Si soy constante y disciplinario? Ja, ja, ja Guau ¿Por qué no quieres entrenarte? Bueno, lo primero Yo entreno a todo el mundo También hay muchas veces Que con el paso del tiempo Ya son 5 años aquí Trabajando como entrenador personal El Marabo Al principio entrenaba Un montón de personas Entrenaba a 35 personas Entrenamiento presencial No online Ni tampoco asesorías Pero con el paso del tiempo Lo que yo he buscado Es calidad Más que cantidad Y también evidentemente Intentar generar más ingresos Con menos cantidad de personas Que es lo que A eso voy, ¿no? Lo que es calidad Más de cantidad Imaginaos Un restaurante Que tiene la calidad súper alta Y ese restaurante Puede agregar A 20 personas máximo En el momento en el que Albergue 25 O 5 personas más La calidad del servicio Y la calidad del producto Va a variar muchísimo Porque ya no es lo mismo Trabajar con 20 personas Como es en mi caso Que trabajar con 25 personas Ya me harías más por cantidad Que, ojo No lo juzgo Pero en la etapa En la que estoy actualmente Quiero calidad Más que cantidad ¿Qué tal, bro? ¿De dónde eres? ¿Esta es la pregunta? Bueno Lo primero de todo Estoy muy bien Gracias Gracias por preocuparte Por mi estado de ánimo Me encuentro muy bien Es una etapa Como digo yo De crecimiento De desarrollo En el que estoy aprendiendo De todo el mundo Tanto aprendiendo De la gente De mi círculo Aprendiendo más En el trabajo Aprendiendo más De otras personas Que no pensaba Que podía aprender Tanto de esas personas Y sobre todo Con muchísimas ganas De crear contenido De traer cosas diferentes Para el canal Porque Si tengo que decir una cosa Es lo que más Me está motivando Al día de hoy Y luego ¿De dónde soy? Pues mira Soy de Guinea Ecuatorial Nací en España En Madrid El 18 de mayo Como he dicho antes Que entre poco Es mi cumpleaños O sea Menos de De dos meses Prácticamente De un mes Y ya está Fico que con eso Ya es vídeo Estoy muy bien La verdad Estoy muy bien Gracias Última pregunta Hola ¿Puedo hacer un vídeo Sobre cómo ir En Guinea Ecuatorial Cuando estoy En Centro África? ¡Wow! Esta pregunta Me encanta Bueno Lo primero de todo Familias Tienes que saber Que somos de la CEMAC Que somos Los países de la África Central Que lo he hecho Es poner aquí Todos los países Que somos De hecho Comindamos con Camerún Y luego también Comindamos con Gabón Para poder viajar Yo por ejemplo Bueno En su caso Que es lo que me está preguntando Que se encuentra en Camerún O donde me ha dicho Capital Centro África Pero Centro África Está adquiriendo A que está en un país De África Central Bueno Digamos Camerún Mi cabalga Pues me quería colegir Pero Le he dado un push Nadie ahí Se encuentra Centro África La persona Le está preguntando Y digamos Que se encuentra En Camerún Que es uno de los países De la CEMAC Para poder venir A Guinea Ecuatorial Con el pasaporte Biométrico Pueden venir Sin tener que pedir visado Porque A día de hoy A pesar de que estoy grabando Este video No hace falta visado Ni para ir a Gabón Ni para ir a Camerún Ni para ir a República del Congo Y todos los países Que están dentro De la CEMAC Así que Yo por ejemplo Para ir a Camerún No necesito pedir visado Voy directamente Con mi pasaporte Biométrico Que es el nuevo Que se ha hecho Y igual La franja de Camerún Igual Pueden también Llegar aquí De hecho Muchísima gente En vez de ir por avión Va por Vía terrestre Que también es una aventura Bastante interesante Que estaría muy bien Al canal Bueno familia Hasta aquí El video de las Preguntas y respuestas Creo que ha sido bastante interesante Bastante dinámico No han sido tantas preguntas Las que hemos elegido En esta ocasión Pero como os he dicho al principio Quería Responder a preguntas Que De alguna manera Os pudieran acercar un poquito a mi Pueden conocerme un poquito más Y yo me podía pedir más A ustedes Si os gustan este tipo de videos Hácedmelo saber En la caja de comentarios Y nos vemos próximamente Como siempre En un siguiente video Hasta pronto